¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así, angustiados y aferrados a Dios, aterrizaron pasajeros de la aerolínea Zatena en un vuelo comercial el pasado viernes a las 5 y 30 de la tarde. Una de las personas que abordaban el avión, periodista deportivo de CNC Noticias, Héctor El Papi Ángel, narra este momento de tensión. La odisea no empezó de Medellín, empezó desde Cúcuta. En Cúcuta salíamos a las 10 y 10 en Easy Fly y el vuelo se retrasó dos horas. Lo que quiere decir que Medellín estaba cerrado, Cúcuta estaba cerrado y Quindó estaba cerrado, veníamos en tránsito. No pudimos llegar ese día, cuando llegamos a Medellín ya era muy tarde, nos enviaron a hotel, madrugamos a las 6 de la mañana para salir a las 7. Ya arrancamos, sobrevolamos Quindó, llegamos aquí a Quindó, aquí vimos las casas, pero la densidad hizo que el piloto desistiera de aterrizar. Según Ángel García, fue mucho el tiempo que estuvieron en el aire sobrevolando la zona y la turbulencia hizo que los nervios se apoderaran de los pasajeros. Entonces regresamos a Medellín y resulta que ya Medellín estaba cerrado, definitivamente una odisea, tremenda. Entonces se fue para Río Negro y ya en Río Negro esperamos casi hora y 40 minutos cuando ya le dijeron que ya Quindó estaba abierto. Bueno, arrancamos de nuevo, abordamos y llegamos a Quindó nuevamente y resulta que el piloto, la operadora le dijo que ya había aterrizado el vuelo de Satena y el vuelo de Hada, pero él estimó que no era factible aterrizar. Entonces sobrevoló, sobrevoló más de 40 minutos, Quindó, se fue hasta el bajo atrato tratando de que esperara a ver si la densidad de las nubes bajaba, pero no, no fue así. Entonces le tocó volver hacia Río Negro. Ya Río Negro, pues todo el mundo protestando porque ya era una cuestión bastante difícil, todo el mundo estaba nervioso. Pero, pues el grupo de periodistas deportivos que veníamos de los Juegos Nacionales de Acor en Cúcuta, esperamos hasta tanto, ¿qué decían? Entonces, en última, nos mandaron en carro hacia Medellín, porque como estaba cerrado, nos mandaron en carro y llegamos a Medellín. Bueno, y ahí sí nos dijeron, nos chequearon nuevamente, escogieron el equipaje, nos dijeron, bueno, esperen en la sala de abordaje. En la sala de abordaje estuvimos dos horas. Después de varias horas de vuelo, finalmente la aerolínea despachó a sus pasajeros, quienes dicen que de puro milagro cuentan esta historia. Prácticamente nosotros estuvimos en esa ir y venir casi once horas, casi diez horas y media, desde por la mañana esperando llegar aquí a nuestra ciudad. Y resulta que cuando ya salimos de Medellín, exacto, ya nosotros pensábamos, bueno, ¿será que ahora sí? ¿Será que no? Sin embargo, creo que cambiaron de piloto y cambiaron de avión, entonces ya ese sí se atrevió y aterrizó. Llegamos aquí prácticamente tipo cinco y media de la tarde. Finalmente el avión aterrizó y con gritos y aplausos celebraron estar sanos y salvos después de la turbulencia.